¿Y de estos cuánto es lo que se desperdicia? ¿Qué porcentajes está desperdiciando? Anda del orden, ya ha ido disminuyendo, andaba del orden del 45% hace unos dos años, pero con todas las acciones que hemos realizado de la micromedicción, rehabilitación de todos, la sectorización, ahorita anda del orden del 30%. ¿Y por fugas cuánto se va a dar una de fugas en el orden? Sí, hay algunas, o sea, normalmente las fugas grandes afloran y las reparamos, se puede decir que esas fugas no duran mucho tiempo, pero por lo mismo estamos llevando a cabo la rehabilitación de las tomas de agua en toda la ciudad, que es donde se pudiera tener mayor desperdicio, entonces ya el 80% de las tomas de la ciudad están rehabilitadas y ahí es donde hemos disminuido de manera considerable las fugas en las tomas. El problema ahorita es más fuerte en los domicilios, en las casas, donde sí, prácticamente es el 30% el que representa las fugas intradomiciliarias y bueno, con la micromedicción se ha detectado y se han reparado muchas fugas y la intención es continuar con estas acciones, pero ir midiendo cada día en ese porcentaje. Me disculpen primero, ¿está faltando agua o ha habido buenas lluvias para las paredes o no, al contrario, falta agua? Bueno, aquí, sí, o sea, el periodo de lluvias creo que se ha ido normalizando, todavía está bajo la cantidad de lluvia que ha caído en comparación con otros años, pero en los últimos días se ha ido normalizando. Las presas se han ido almacenando y bueno, el hecho de que llueva y de que se almacene agua en las presas recarga los mantos acuíferos. En el caso del abastecimiento de agua potable a la población no ha sido afectado, tenemos buenas reservas en los pozos, en el subsuelo no hemos tenido grandes problemas de abatimiento, entonces el agua está garantizada para suministro, prácticamente no tenemos quejas con excepción de algunos detallitos que últimamente se nos han afectado, por lo mismo a las lluvias hay tormentas eléctricas y nos dañan equipos, entonces hemos suspendido en estos días, a lo mejor por zonas, el servicio de un día o un rato, o ha disminuido, lo hemos suspendido totalmente, pero es debido a las fallas que nos han ocasionado las escalas eléctricas en los equipos de abatimiento, en el subinistro no ha habido problemas. ¿Cuánto se espera, o qué cantidad se espera ahorrar de agua por la campaña? Bueno, aquí con la campaña la intención es seguir, pues ahora sí promoviendo el buen uso del agua, la intención es bajar un 5 o 10% de ese 30% que estamos desperdiciando, y bueno, con las acciones que estamos haciendo de las obras de sectorización y micromedición es bajarlos cada día más. Hablar de eliminar el 100% de las flujas, pues es imposible, incluso en el país o a nivel mundial, entonces porque siempre hay problemas en las redes de destrucción, pero la intención es ir a bajando y con esta campaña es bajar de 5 o 10% más el desperdicio. ¿Cuál sería el estándar de firmas que se podría considerar mejor? Normal, yo pienso que andaría del 30% en 5% porque la media nacional anda del 50%. Es grave el desperdicio, realmente son pocas poblaciones las que han trabajado en la micromedición y bueno, lo obsoleto, las tuberías, las actividades largas de distribución y la falta de inversiones es lo que origina que cada día se le interviene más y por eso está dando el porcentaje en el país de firmas. ¿Qué tan costoso es la extracción de agua? Pues es, bueno, yo puedo decir que Michoacán es de los organismos operadores más costosos en cuanto a la extracción del agua, ya que ustedes saben, prácticamente son cruzcos profundos, por debajo de los 200 metros y hay poblaciones, afortunadamente en Michoacán todavía hay algunas donde es 100% de gravedad, es agua de manantial, 100% por gravedad y no conocen la energía eléctrica. Pero bueno, sí es costoso, andamos gastando aproximadamente al año 11 millones de pesos en pago de energía eléctrica, así para la extracción del agua. Entonces, afortunadamente con las tarifas y con la gente que nos apoya en el pago de servicios, hacemos frente a esos gastos, pero sí es muy costoso. Hay un indicador de la Comisión Nacional del Agua donde manejamos la incidencia que le llaman de la energía eléctrica y anda del 30% y nos representa más o menos el 30% del presupuesto, el pago de energía eléctrica. Y eso es que hemos trabajado mucho en eficientar los equipos de bombero, en eficientar las tarifas eléctricas porque hay que estar en todo momento analizando qué tarifas son las que nos convienen más porque a veces nos conviene una, a veces nos conviene otra. Pero hay organismos en donde no trabajan en la eficientización de los equipos, no los actualizan, son muy ineficientes, sus consumos de energía eléctrica son grandes.